Tu pasión, Policía de la Provincia de Tucumán, muy buenos días. ¡Tucumán! Queríamos dar un paso más de lo que venimos haciendo como una política de Estado en un área tan sensible, tan importante como es la seguridad en la provincia de Tucumán. Hoy le dimos ascenso a la policía de la provincia de Tucumán. Hemos ascendido más de 2.200 agentes. Aquellos integrantes que tienen una determinada antigüedad en la fuerza, aquellos integrantes que tienen un legajo impecable y aquellos policías que han venido demostrando con su accionar su vocación de servicio para con todas las decisiones, las actuaciones que han venido desarrollando y emanadas por sus superiores. Pero además también hemos tomado una medida que nosotros entendemos que también están recargados. Y son aquellos que están dentro de nuestros planes, de nuestra programación carcelaria en la provincia. Y hace mucho tiempo que esta gente no tenía ascenso. Es por eso que también hoy hemos dado aproximadamente entre 450, 500 ascenso al personal del servicio penitenciario. Un reconocimiento para quienes nos cuidan, para que en lo personal puedan hacer carrera, para que también en lo institucional dentro de la fuerza puedan superarse. Y eso es lo que hicimos hoy a todo lo que tiene que ver la organización de nuestra policía de la provincia de Tucumán.